Música Como en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y se ponen sin cuenta de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque es un paisillo Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque es un paisillo Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque es un paisillo Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque es un paisillo Música 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 Que donde entran cinco también entran seis Música Música Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque es un paisillo Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque es un paisillo Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque es un paisillo A todos los invito, porque es un paisillo Música 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 Simplemente esperé este momento Yo sabía, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido En este mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar Música A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Música 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 Hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Música Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo color de rosa Pero la chica la más hermosa Pero la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mil cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad De tu falsedad Música 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 Música